Los hechos y eventos representados son ficticios. Mi patria eres tú. Tuve tanto miedo de no volver a verte, Yakup. Eso es imposible, porque siempre seguiré tus pasos. Pensé que mi corazón explotaría cuando vi tu mensaje. Demi que Alexi escuchara los latidos de mi corazón. Ese idiota todavía anda melodeándote, ¿no? Sabes lo difícil que fue aguantar las ganas de romperle la cara. No lo hagas, Yakup. No vale la pena que te manches las manos. Sí, te vi. Le diste su merecido. No hace falta que te defienda. ¿Qué te dijo esta vez? Java fue arrestada. Eso me dijo. Pobre chica, va a sufrir por mi culpa. Ojalá hubiera algo que pudiéramos hacer. Le iba a decir a papá que rescatara a Java, pero luego recordé lo que te hizo a ti. Parecía quererte mucho, casi como a un hijo. Pero ibas a morir y él no hizo nada, Yakup. No creo que haga algo por Java. Gildiz, tu padre es un soldado griego. Hay cosas que no podemos cambiar. ¿Y cuándo el trabajo ha estado antes que la familia, Yakup? Gildiz, no te llamé aquí para hablar sobre tu padre. Es verdad. ¿Y tú cómo estás? Ahora que te veo, mucho mejor. ¿También me extrañaste? Estoy cansado de extrañarte. ¿Esto te hace sentir más reconfortado? Aún no lo sé. Necesito un poco más. Todo lo que nos hemos esforzado trabajando tantos días fue por nada. Municiones, balas, todo se fue. La idea de enviarlas al campo de batalla fue solo un sueño. ¿Qué puedo decir? Nunca me había sentido tan derrotado. No se rindan tan rápido. Van a ir al campo de batalla aunque no lleven las balas. Si no tienen cañones, tienen rifles. Si no tienen rifles, tienen sus puños para combatir como hombres valientes. Tienes razón, amigo. Echaremos al enemigo de Eskishahir, luego de Kutaya y luego de cada rincón de nuestra patria. Finalmente llegaremos a Esmirna, ¿verdad? Quizás seamos los primeros soldados en entrar a Esmirna, compañeros. Eso espero. Eso espero. Y ese día, cuando lleguemos, tú estarás esperándonos con tu bella sonrisa. Los esperaré con el pecho lleno de orgullo. Pondremos la bandera de Turquía en el mástil más alto. Decoraremos Esmirna con nuestras banderas. Sí, así será. León, bienvenido. ¿Cómo están todos? No puedo quedarme mucho tiempo. Hay caos por todos lados. Necesito regresar a la base militar. ¿Alguna noticia sobre Java? Alexis se la llevó de vuelta a Filipo. Mi tío se puso muy feliz. Y no sé cómo lo hizo, pero descubrió a 20 soldados turcos. Están en la cárcel ahora. Dios mío, ¿de qué soldados turcos estás hablando? Fueron liberados hace muy poco. Los italianos los tenían como rehenes. Les habían encomendado una misión aquí en Esmirna. No hablaron todo lo que yo quería. Sin embargo, evitamos que esos hombres cumplieran con su misión. Son de una brigada especial. Realizan misiones de gran dificultad. Son oficiales con un alto grado de preparación, pero pudimos desactivarlos. Estos oficiales fueron liberados por los italianos, general. Todos aquellos antes tenían rangos bastante altos en el ejército. Papá, si son así de importantes, Jebdeth hará lo posible por liberarlos. Tienes razón, Alexis. Jebdeth seguramente intentará sacarlos de la cárcel. Pablo, vigílalos cuidadosamente. Nadie verá a los prisioneros salvo tú. Si alguien pregunta algo, dirás que es una orden mía. Como usted ordene, general. Puedes irte. ¿Qué pasó? Todos se ven muy pálidos. Soy yo, amigos, Jacob. ¡Es el capitán Jacob! ¡Bienvenido! Tranquilo. ¡Lo extrañamos tanto! Gracias. Nos asustó mucho. ¡Bienvenido! Gracias. Lo extrañamos. Hola. Yo también. Bienvenido, compañero. Gracias, Besigy. Jacob, lo siento. Me porté muy mal contigo. Te culpé por ser amigo de los griegos. Sin embargo, estabas luchando por salvar a nuestra patria. No te preocupes. Bueno, nosotros ya sabíamos sobre el capitán. Pero no pudimos decirte la verdad. Él se casó con Yildiz para estar cerca de su padre. ¿Te casaste con mi hermana para cumplir con tu misión? Bueno, sí. Al principio fue así, pero... Olvidémoslo, ¿sí? Tenemos cosas más importantes de las cuales hablar. Un grupo de soldados turcos fue encarcelado. León nos contó. Ya lo sabemos. Muy bien. Rescataremos a esos soldados. ¿Nosotros? ¿Cómo haremos eso? Cavando un túnel. Jacob, cavar un túnel no es algo fácil. Hay una puerta subterránea debajo de la cárcel. Será suficiente si podemos cavar un túnel hasta esa puerta. Pero debemos hacerlo de inmediato. Vamos, no perdamos tiempo. Que no lo regalan. También voy con ustedes. Gilal, tú te acabas de recuperar. Si me recuperé, fue precisamente para ayudar, Lutfi. No me quedaré aquí sin hacer nada. Gilal, no te lo tomes a mal, pero podrías entorpecer nuestro trabajo. Tú no puedes cavar un túnel. Tus piernas no se han recuperado. No puedo quedarme aquí haciendo nada cuando ustedes están en peligro. De acuerdo, habla con Efsun. Nuestro trabajo llevará mucho tiempo. Diles que nos lleven comida. Necesitaremos energía, ¿bien? Cuenta con eso. Bien, señores, vamos. ¿Muchachos? ¿Pasa algo, compañera? Tengan cuidado, por favor. He perdido a mucha gente. No podré soportar si también los pierdo a ustedes. Hablas como si estuviésemos yendo al campo de batalla. ¿Es verdad? Aún falta para que vayamos a combatir. Ya lo sé, compañeros. Pero aún así, les pido que se cuiden, por favor. Lo haremos. Y tendremos éxito. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bien, este saco también está casi lleno. Rápido. Vamos muy bien, muchachos. Deberían ver afuera. Hay montañas de tierra. Tenemos que ir más rápido. Cada saco que llenamos significa que estamos más cerca de nuestro objetivo. Espero que Filipo duerma profundamente en su cama. Mañana se llevará una sorpresa. Pueden encarcelar a nuestros soldados que acaban de recuperar su libertad. Hermano Besige, el final de este túnel nos llevará a la cárcel. Al final de esto hay una puerta, y de ahí llegamos a la cárcel. Caparemos hasta el final, y veremos a nuestros hermanos. Los abrazaremos, y los sacaremos de esa cárcel. Sí. El final de este túnel nos lleva a la libertad. Liberaremos a nuestros soldados. Así será. Lo dijiste muy bien, Osman. La libertad. Quedaremos expertos. Y caparemos otro túnel, que irá directo a Atenas. Hasta el Palacio del Rey. ¿Y? ¿Luego qué? Podríamos llevar unas dinamitas, compañeros. Y al llegar a Atenas... ¡Bum! Y veremos al Rey volar por los aires en mil pedazos. Volar es tu especialidad, Besige. Cabaremos un túnel más, entonces. Uno que nos llevará a Ankara, al centro de la Gran Asamblea Nacional. Y veremos a Febsi Pasha, Ismet Pasha, y Mustafa Kemal Pasha, antes de que muramos. Y cuando estés ahí, ¿qué les vas a decir, Lodfi? No sé, amigo. No lo sé. Probablemente me quede mudo. Le puedes decir muchas gracias, Pasha. Eso sería suficiente. Antes de llegar a Ankara, lo verán en Zakaria, en el campo de batalla. Ahí podrán agradecerle, muchachos. Así será, amigo. Espero que podamos verlo y decirle gracias. Eso espero. Basta. Ya es demasiado recreo. Todos a trabajar. Sí, compañero. Ánimo, compañeros. Está muy peligroso. Hay derrumbe. Ya sé, nunca nadie dijo que sería fácil, pero tengo mis dudas. Tú solo sigue acabando, Chesmi. Esto te hará más fuerte. Está bien, aquí voy. Despejaré un poco. Me llevaré esto. Me llevaré estos sacos afuera. Así habrá más espacio. Esta superficie está más dura. Hermana, todo el tiempo pienso, no sé si Mehmet tiene más o menos suerte que nosotras. Es un niño muy afortunado. Dámelo a mí. Ven. Ven. Lo digo porque nosotras vimos a papá cuando era un valiente soldado turco. Todavía lo recuerdo. Esperaba que papá llegara de la guerra. Contaba los días con tanto orgullo. El corazón me latía mientras lo esperaba. Me sentaba en la entrada para verlo llegar montado en su caballo. Cuando papá aparecía ante nuestros ojos, era como ver el sol levantándose otra vez. La primavera llegaba cada vez que papá aparecía. Papá hacía que todo tuviera sentido. Lo recuerdo. Tú estabas como enamorada de papá. Lo admirabas. Pero ¿cómo no iba a admirarlo? Él era mi único héroe. En cambio, Mehmet conocerá a su papá como un general griego. Él nunca recordará a su padre como un soldado turco que luchó por su patria. Quizás lo acepte de esa manera. No sufrirá tanto como tú. Él no sabe cómo era antes. Mientras más amas a una persona, más fuerte es la desilusión. Y nada te hará olvidarlo. Hermana, sé que lo que papá le hizo a Jacob dirió muchísimo. Tenemos que aceptar la realidad. El general Yevdet no es más que un soldado enemigo. ¿Estás preparando algo de comer? Pásame a Mehmet. Ya es hora que vaya a dormir. ¿Estás preparando algo de comer? Ahí ya se pasa mucho frío. ¿Prefieres el calor? Por supuesto, es mejor. Es cierto, no hay nada como la playa. Odio los días de invierno. El frío te paraliza. No dejes que te muevas. El frío te paralizo. ¡Vamos, venga! ¡Por acá! General, ¿qué pasa, Pablo? Como usted ordenó, nuestros soldados informaron en cuanto vieron algo sospechoso. ¿Y qué vieron? Mire, general, cavaron un túnel. Todavía no hemos hecho nada. Estamos esperando sus órdenes. Muy bien. ¡No despachazca! ¡Ya falta poco! Mientras más nos acercamos, en lugar de estar cansados, tenemos, tenemos más fuerza. Falta muy poco, compañeros. Es cosa de minutos. Juro que escucho las voces de la cárcel. Aquí tienes, señora. Nos quedaremos aquí de ahora en adelante, hija. Estamos buscando un lugar apropiado. Pero si no lo encontramos, este lugar es perfecto, ¿verdad? Por ahora cabemos en esta casa, pero cada día llegarán más mujeres. La casa de beneficencia era nuestro hogar. Me da mucha pena. Encontraremos un nuevo lugar, señora. Hija, que Dios nos ayude a todos. Amén. Emine. Sí. ¿Qué pasó? Escuchen. Bueno, me dijiste que les llevara comida. Se las llevé. Y Chesmi, Osman, Lutfi no aparecieron. ¿No crees que lo hayan olvidado? No, porque yo pregunté. Los griegos descubrieron a los muchachos. Estaba lleno de soldados griegos. Sí. ¿Qué? ¡Kilar! ¡Kilar! Espéranos. ¡Kilar, no puedes ir! ¡Es peligroso! ¡Atájenla! Me reporto, general. Al fin llegó. Dígame, ¿de qué cree que se trata este pozo? Lo ignoro, general. Pero estoy seguro de que usted sí lo sabe. Por supuesto que ya descubrí de qué se trata. Pero me interesa mucho saber cuál es su opinión. ¿Un túnel? ¿Será eso, general? Es una deducción brillante. Ciertamente es un túnel. Y con toda seguridad, el final del túnel da directo a la cárcel. Entonces enviamos soldados y saquemos a quienes están dentro de ese túnel. No, general. Con eso solo perderemos el tiempo. Sabe que las cárceles están llenas en este momento. No quiero más prisioneros. No sirven de nada. Solo significan más costo. ¿Puedo saber qué está planeando, general? Voy a demoler ese túnel sobre ellos. Pero si deja caer el túnel sobre esa gente, es lo mismo que enterrarlos con vida. ¿Y cuál es el problema? Estamos llegando al final de esta larga guerra. Es muy tarde para pensar en pequeños detalles sin importancia. Muy pronto, la sea menor será nuestra. Y no me cabe duda que Smirna también será una ciudad helénica. Nadie cuestionará nuestros actos. ¿Quiere dar usted la orden? General, podemos obtener información valiosa si interrogamos a la gente en ese túnel. ¿Por qué no me lo deja bien? No. Sucede que hacerlos hablar no me interesa tanto como en el pasado. No hay manera de hacerlos hablar. Por eso prefiero enterrarlos vivos. Es simple. Solo haremos explotar un túnel que encontramos en Smirna, general. Además, todos los que estamos aquí no tenemos información de que haya alguna persona allá abajo. Es probable que esté vacío, ¿no? Sí. General, di la orden de explotar el túnel. General, di la orden de hacer explotar ese túnel ahora. Será como lo ordene. Teniente, lo haremos explotar. Procedan a la orden. Gilal, no puedes ir. Permiso, señora. Permiso. Por favor. Ya están. Despejen la zona. No los veo. Están arrestados o ya se los llevaron. No. Deben estar en el túnel todavía. ¿Qué van a hacer? ¿Estarán esperando a que salgan del túnel para llevarse a los presos? No. No. ¿Qué lleva ese soldado? Es dinamita. Hermana. No. No harán nada mientras tus amigos estén adentro. No te preocupes. Papá no permitirá que lo hagan. No, no lo harán. No te preocupes. No. 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 Gracias. 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 ¡Déjeme ir! ¡Tengo que salvarla! ¡Suélteme! ¡Tengo que salvarla! ¡Tengo que salvarla! ¡Tengo que salvarla! ¡Suélteme! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Adiós, compañeros. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¿Vas a vomitar otra vez, mi amor? Mamá, ¿puedes hacerme un té de menta y limón? Por supuesto que sí. Solías prepararlo cuando yo era niña. Voy a la cocina y vuelvo, espérame. Quédate con esto, ya vuelvo. Buenas noches, general. ¿Cómo estás, Java? ¿Qué sucedió? Dímelo, Java. ¿Decirle qué? La razón de por qué huiste de esta casa. ¿Por qué razón huiste? Cuéntame. Disculpe, general, pero yo escuché que el señor Jacob había sido arrestado. Luego supe que era un nacionalista y usted sabe que hay un rumor sobre nosotros, que teníamos una relación. Y pensé... No llores. Por favor, no. Cuéntame calmadamente. Siéntate aquí. Pensé que sospecharía de mí, que no me creería y por eso tuve miedo. Me asusté, es por eso que escapé. Pero, Java, el hecho de escapar solo confirma la sospecha y es peor. Eso es verdad. Tiene razón, general. Por esa razón lo pensé mucho antes de escapar. También pensé que debía contarle todo. Pero no tuve el valor. Le tuve miedo, señor. Si te pido que seas honesta y me aclares lo que acabas de contarme, me dirás toda la verdad, Java. Me desilusionaste tanto. ¿Por qué no me dices la verdad y terminamos? No puedo culparte por tenerme miedo, Java. Porque yo tampoco te dije toda la verdad sobre mí. Porque no podía. No podía decirte lo mucho que ansiaba tocar tu delicado cuerpo. Sin embargo, me enamoré de ti en el primer momento en que te vi, Java. Me enamoré. Perdí la cabeza. Como un muchacho tonto de 16 años. Estás sorprendida, ¿verdad? Trata de entenderme. También me sorprendí mucho cuando noté que estaba enamorado de ti. Tantas veces me pregunté por qué a mí. ¿Por qué razón lograste robarme la calma? Luego lo comprendí. Tú representas mi Asia menor, muchacha. Como estas tierras, como estas bellas montañas. Mi deseo de poseerlas crece cada día. Porque esas bellas tierras y la gente que las habita no quieren que lo haga. Simplemente así, el día que te conocí, cuando vi el odio en tu mirada, se despertó mi interés. Y ya no pude vivir sin ti. Me condenan tus ojos. Quiero todo lo que no poseo. Amo a quien no me ama. Mi mamá decía que cuando era niño y quería un juguete, no paraba de reclamar hasta que me lo daban y atormentaba a mi padre con mi insistencia. Luego lo desechaba y perdía el interés. ¿Qué pasa? Jaba, me enamoré de tu rabia, del odio en tu mirada, del gran abismo que nos separa, de ese enorme abismo. ¿Puede? ¿Puede perdonarme entonces? Por supuesto que puedo perdonarte. O mejor dicho, podría haberte perdonado. Si no te hubiera revelado mi secreto más importante. Pero ahora es demasiado tarde. ¿Puedo? Lunita, te traje tu té con limón. ¿Yildiz? Mamá. Gilal escapó. ¿Qué? Se fue. ¿Gilal? León. ¿Qué pasó? Es mi Lutfi y Osman murieron. ¿Qué? ¿Gilal? ¿Qué pasó? Mi padre los mató. Mi papá es el asesino de mis amigos. Acabó con ellos. No sé de qué hablas, tu papá. León los vi con mis propios ojos. Los mató cuando hizo dinamitar el túnel. No, no es posible, Gilal. Pero yo sí lo vi. Dio la orden de poner dinamita en ese pozo. León, quiero sus cuerpos. Puedes ir a la base a chequear la situación, por favor. Gilal, no quiero dejarte sola en este estado. No te preocupes. Iré a casa, te estaré esperando allá. ¿Estás segura? Te lo juro. Está bien. Dame un momento para vestir mi uniforme e iremos juntos. Espera. Mamá no sabe que estoy aquí. Debes darte prisa. Está bien, no demoraré. Por favor, regresar rápido. uiso. Escola testimonio del sistema de ac ratio. ¡Vamos! ¿Y la ley está aquí, León? Estuvo aquí hace poco, señora Azize, y se llevó mi arma. ¡Vamos! ¿Gilal? ¿Querida? ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías estar aquí, querida. ¿Por qué estás aquí? Me estuviste siguiendo, Gilal. No entiendo cómo tu maldad no tiene límites. ¡Mataste a mis amigos! ¿Gilal, qué estás haciendo aquí, hija? No puedo comprender cómo puedes estar caminando como si nada hubiese pasado después de haber gastado tus días como traidor vistiéndose maldito uniforme griego. Después de matar a mis amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que tu corazón se volviera de piedra? El que alguien te haya traicionado en el pasado no justifica toda tu maldad. Una traición no puede ser más fuerte que tu familia. ¿De qué? ¿De qué estás hablando, Gilal? Pero tú no eres el único culpable. Esto también es nuestra culpa, especialmente la mía. Los incite a luchar, a defender su padre. Gilal, cálmate. Baja la voz, cálmate. Por favor, Gilal, ya cállate. Siéntate aquí. Te sentarás aquí y te vas a calmar. Vamos, Gilal, siéntate. ¿Ya oíste? Siéntate. La abuela quería que te alejaras. ¿Por qué decía que tus pies estaban manchados de sangre? ¿Por qué te aceptamos en casa después de todo? ¿Cómo es que nos quedamos calladas ante esto? ¡Ahora eres el asesino de mis amigos! ¡Hija! ¡No te sientes avergonzado! Siéntate ahora y tranquilízate. ¡No lo haré jamás! ¡Mírame, papá! ¡Puedo mantenerme en mis pies! ¡No necesito tu ayuda! ¡No la quiero! Lo veo, Kirita. También puedo pararme firme, sin miedo, y enfrentar a un asesino. ¡Gilal! ¡Ya te perdone demasiado! ¡Gilal, cálmate de una vez, por favor! ¡Gilal! ¡Te volviste loca! ¡Baja la pistola! Ellos iban a ir al campo de batalla. Mis amigos querían luchar bajo el mando de Mustafa Kemal. ¡Baja esa pistola! ¡Iban a regresar Esmirna con el ejército turco! ¡Gilal! ¡Baja esa pistola! Papá, ¿sabes lo que me dijeron? Me dijeron que decorara Esmirna para cuando ellos regresaran. ¿Pero qué hiciste tú? ¡¿Qué hiciste?! ¡No se los permitiste! ¡Gilal! ¡Nada es lo que piensas! ¡Te equivocas! ¡Por dos años! ¡Por dos años, papá! ¡Por dos años! ¡Desde que regresaste! ¡Desde que supimos que estabas viva, arruinaste nuestras vidas! ¡Cuidado! ¡Gilal! ¡Sólo más avergonzado, papá! ¡Gilal! Estás equivocada. Te contaré, pero primero baja esa pistola. ¡Tú nos abandonaste! ¡Desde que dejaste tu uniforme y te cambiaste al bando del enemigo! ¡Gilal! ¡Estás muy equivocada! ¡Papá, nunca me escuchaste! ¡Nunca me escuchaste! ¡Nunca lo hiciste, papá! ¡Gilal! ¡Si sigues vivo, seguirás haciendo daño! ¡No hagas cosas que después... ¡Incluso Khalid Iqbal fue mucho más valiente que tú! ¡Escucha! ¡Por favor, no me hagas hacer algo que no quiero hacer! ¡Y por favor, baja esa pistola! ¡Gilal, ¿qué estás haciendo? ¡Puedes decir tus últimas palabras, papá! ¡Gilal! ¡Sólo eso te permitiré! ¡No mereces más que eso! ¿Con él? ¿Yakub, qué haces acá? Tranquilo, estoy bien. Me siguió hasta aquí. Ustedes... Ustedes... Están vivos. Están vivos. Están vivos. Sí, compañera, no estamos. Capitán Iaubo, aquí estás. Al menos estoy con vida. Filipo está afuera, nos observa. ¿Qué? ¿Significa que Filipo descubrió su verdadera identidad? ¿Qué haremos? Digamos que yo lo quise así, Iaubo. ¿Dónde están los soldados? ¿Por qué no nos arrestan? No, no lo harán. Es a mí a quien seguirán. Nos encontramos ante una encrucijada. ¿Te atraparon? Filipo adelantó el ataque. Me parece que en este momento para Filipo, obtener información es lo más relevante. Creo que por el momento postergará mi arresto, por razones prioritarios. Sí es peligroso, pero a veces hay que tomar ciertas decisiones. ¿Se refiere a que ahora usted lo utilizará? Siempre debemos estar un paso delante de Filipo para que él crea que está un paso delante de nosotros. Coronel, pero como dijo, es algo muy peligroso. Está arriesgando su vida. Arriesgar mi vida es lo que hago, Iaubo. Y tú también. Es lo que hacemos. Es la última oportunidad. Después de esto, nuestra gente no tendrá nada, ni siquiera confianza en los nacionalistas. Así es. Esta podría ser nuestra última batalla, Iaubo. Y deberemos dar hasta nuestra última gota de sangre. O los griegos flamean su bandera en Cadeficale, o de ahora en adelante viviremos en una nación libre. No. 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 Ahí hay 20 uniformes militares griegos. ¿Usarán estos? Así es. Mañana zarpará un barco griego con dirección hacia Estambul. Una vez que te reúnas con los oficiales, vestirán estos uniformes. Estarán esperando en el muelle. Mañana temprano por la mañana. Sí, señor. Como ordené. Escucha, Iaubo. Eso no es todo lo que he planeado. Haremos que Filippo sospeche que rescatamos soldados turcos en barcos. Debemos hacer que lo crea. Filippo irá al muelle a hacer un ataque repentino. Sí que lo hará. Y que Raquillo esté ahí con él. Arrestaremos a los soldados en el muelle. Nosotros debemos cavar un túnel. Hay una puerta cerca de la cárcel. Así es que si cavamos un túnel corto, me parece que será suficiente. Todos los soldados turcos. Incluyendo los oficiales. Ellos sabrán guiar a los soldados rasos en el escape. Son oficiales experimentados familiarizados con el mando. Así que les tengo fe. Capitán Rifat. Ankara quería que lo enviáramos a Estambul, pero nuestros planes han cambiado. Este plan podría cambiar el destino de la guerra. Capitán, lo necesitamos en Esmirna. Díganos qué tenemos que hacer y lo cumpliremos, Capitán. Serán arrestados en Esmirna por soldados griegos e irán a la cárcel. Y luego los sacaremos de ahí. Les daremos a los soldados que estén con usted municiones que prepararemos, Capitán. Y Lala abrazará a su padre con orgullo, al igual que su hermana. ¿Cómo van las cosas con las mujeres? Siempre piensas en el deber, ¿verdad? Todo funciona perfectamente. Aprendieron rápido. Pareciera que nacieron sabiendo modificar balas. La parte más dura de nuestra misión comienza. Haré que Filipo sepa de esas mujeres y de esa casa. enson el deber es, de ese terpí Rosario. 갔ó el R.J Toni vidrio, Venmbre a la Hilda de 그때... Con la Constantin San Francisco derenched Prabik Antoine, tú le puedesidor al poder de湾 y la cabezas. Segunda hora estamos dirigiendo a los soldados a la brigar, con la primera en la República de México de Estados Unidos, que formó la preocupación con su hermana, ya que Benedicto eran espectaculares incluso en la mejora de guides. Peder memories de está statuses. No tendrá que irse al infierno para verlo. ¿Se planificó todo este plan? Sí, lo encontré afuera, salgamos. ¿Recuerdas esta bandera? ¿Te acuerdas de esto? Es la bandera que te hizo elegir los nombres de tus hijas. Siempre estuvo junto a mi corazón. Nunca renuncié a esta bandera, jamás. Papá. ¿Hija? Sí. Papá. Orióncito. Un saludo. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni no le pido. … o no le pido. Gracias. Gracias. Gracias.